Ya lo escucharon señores, vamos al centro de la pista, este tema tiene bastante ritmo y tiene bastante sabor. José Mora, Miss José Mora, Superstar, vamos a ver a todo el mundo, Miss José Mora, José Mora. El ritmo de huepaje, sabroso, bailamos, ahí con el sello perrón. Hoy para la gente que se encuentra en la Unión Americana, Nueva York, hasta la Urbe de Hierro, hasta USA. Hoy para la gente que se encuentra en la Unión Americana, Superstar, hasta la Urbe de Hierro, la ciudad de los rascacielos. Vamos a bailar, esto se baila así, brincando y jalando, para allá, para acá, para allá, para acá. ¡Venga ese sabor! ¡Vaya para todas las chicas guapas, que ahí nos acompaña! ¡Vaya para todas las chicas guapas, que ahí nos acompaña! ¡Vaya para todas las chicas guapas, que ahí nos acompaña! Esta noche estás bailando con... Superstar. Esta es la presencia y participación. ¿De quién? Superstar De José Mora Sabre punto com Mix, mix, mix Mix, mix, mix José Mora Sabroso Estamos y vamos a titular La Sampoesana Superstar Con la presencia de David Mora La presencia del DJ Ese tracheo Vieron mi papá Esta noche Ahí está para el chino Ese chato Que no vino, ¿verdad? Cocha la bandera Mi compadre Juan Torres Y su sonido Rarotón Es serio Todo mi gente Santa María Vamos a bailar Esta soltera Esta demora Por eso ya no se enamora Esta soltera Esta demora Por eso no va a cambiar Es un remix de mi compadre Kevin Mora DJ Si se acaso está disoltera Un corino de bandolera Quiere un perreo, no te enteras Si se enteran Si se acaso está disoltera Un corino de bandolera Un perreo, no te enteras Ahí para el ingeniero de iluminación Ahí está para el buen amigo Marcos El saludito muy especial Bailamos Esto se baila así, eh Meneadito pa' allá Meneadito pa' acá Vamos a bailar Meneo Yeah, yeah, yeah Sabroso Super Star Vamos a bailar esta noche Ahí con la bicha Con la bichota